Puerto Rico, Puerto Rico está cabrón ¿Qué más, chicos? Mi amor, yo no sé cómo me hiciste el líneo ¿Cómo? ¿Cómo? Acá no es el concierto, el concierto está a las 10 pero como aquí fanáticos ¿Cómo? ¿Qué punto queda? Vamos a las 6 ¿Ah? Vamos a las 7 A las 7, salimos a las 7 para llegar allá a las 8 ¿Qué es el mundo se llena? Mira, Tashi y están saliendo Amor, pero eso es un espalco Eso no es tan arrogante, ¿no? No, aquí está ¿Sí? ¿Sí? ¿Toma el robo? Eh, no, gracias Dale, me voy a practicarme ¿El retorno? Bueno Hazte eso para intentarme las retras Vamos Ay, no tengo sarsillos chuscos Ahí está igual, ¿no? Pero no Con ese es muy arriba Esa es muy arriba Esa es muy arriba Igual Ah, no, este está más arribita este Sí Un poquito más Hola, mierda, mierda ¿Cómo está? Hola, mierda Perdón ¿Cómo lo tengo? ¿Soy? Como así, nosotros siempre llevamos ese tiempo a todos lados ¿Qué te vas a hacer? Creo que si no Estás bailando, pues ¿No puedo bailar? Sí, no puedo bailar ¿Tú sabes? No, sigue muy arriba No entiendo hasta dónde eres Ya ves, mira, amor Si me la hago para adentro No se me quita mucho Estoy en panzuna Mira ¿Cómo se me hace esto? También Mira Ya cuando vea dos Me preocupo Por ahora tengo Tengo una teta Y mira Mi mamá fue la que me lo vi Y me dijo Que hice por ti Tú estás suelita Y yo también, también estoy solo Este pantalón me gusta mucho Está bien chusa Te voy a contar en secreto Pero cuando acabe la este ¿Qué? Cuando acabe la este Cuando acabe la este Dímelo Cuando acabe la este Ay, ¿por qué? Vale, guía Porque no me lo puedo decir aquí Pero dime lo que lo digo Cuando me metes que no para no dar Sí ¿Qué querías? ¿Qué hiciste? Pero no dices nada ¿En serio? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué? Tienes que decirme las cosas, amor A ti te de que no te vayas No No No, pues andá, mi amor Marcito Vení Pero ¿por qué tú no me dices las cosas? Yo siempre quiero manejar para ti No No Si es como eres ¿Así? ¿Por qué no eres tú? No Pero amor Sé así Ya no quiero Ya, ya me quiero cambiar Ya no quiero Ya no quiero Amor, igual me gusta más este Pero igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no tan pronto Amor, igual ¿Cuántas veces te he dicho a mí que si tú te sientes bien y te sientes mal? Yo me siento bien con lo que sea Por eso, amor Y como tú te emocionaste tanto con ese Yo dije por eso Tú eres más jodida que yo Por eso yo me siento bien con lo que sea Tú eres más jodida ¿Qué es jodida? Si tienes un poquito de jodida con la ropa Sí, me siento bien ¿No te parece? Sí, 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 perfecto De a ti todo te queda bien, pero tú eres jodida ¿Qué es jodida? Lo que es jodida Está bien Hermoso Pero Me refiero a si está bien Sí, está bien Sí, sí, sí Así pensaba en mí Ay, amor Qué bien Mira lo poco más extraño que puedes Es que así Es que te estoy sincero porque viste que te emocionaste con ese cantante y bueno, me pongo le porque... Yo mi amor cuando me pasó con las manos ¿Qué? ¿Igual? Creo que esto queda muy gordito Pero como me pongo es lo mismo Pues si es lo mismo pero No se que Yo se me pongo a pensar más en otras personas que a mi Pero igual ya me siento cómoda con esto Solo que te lo dije porque Me acordé cuando dijiste eso Pero no fue por nada Créeme que no Si no, se me era un puto ahora Algo así Pero no, no Pero no fuera de chucha No me gustaba ser Bueno intenté hacerme esta moda otra vez, pana Ay no, yo no me quiero reír a la pinche cara que ya Yo estoy viendo mucho ya Mamá pero lo mismo O sea es que yo me lo quito más fácil con copitos Para hacer tanto regla en mi pinche cara Pero lo mismo Con esto Con la unita Y te lo haces hacia adentro No hacia afuera Ahorita yo me equivoqué Lo hice hacia adentro Y mira que Todavía tengo base Feliz parcero Ya no me equivoqué Voy a quedarme blanca Siento que quedarme blanca Si no, no me salió una sola vez en la vida ¿Sabes? ¿Dónde salió? No va a llover Yo dije que ni iba a llover y nadie me hizo caso ¿Yo dije que qué? Yo dije que ni iba a llover y nadie me hizo caso Todo el mundo si va a llover y yo no va a llover A ver si lloviera y más chimba Si lloviera y más chimba Si llueve y más chimba como siente Porque te peinas Porque te maquinas Pa' que tengas esa lluvia boluda Estoy estresada ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale el pinche raya cara de verde a eso? Me gustan esas gafas Ciertas esas gafas de nuevo A mí me ya te la hago No, yo quiero hacerme No, te gasto Háste Quiero que me peiné en primero No, amor, hástelo No, 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 no No sé cómo olvidarte lo que sé Amor, te aseguro que ninguna chaqueta me gustó ¿Y la negra? Tampoco Amor, si eso te queda súper lindo No, no, no No me queda linda Me queda muy grande Siento, adentro Adiós Amor, ustedes tienen que ir abrigado Lo siento porque tienen que ir abrigado No Sí, amor ¿Por qué? Amor, estás desnuda ¿Qué pasa? ¿Me molesta? No, me molesta ¿Entonces qué pasa? ¿No puedo salir así? Pues es que no quiero que tengas hermes tampoco, ¿sabes? Si fue el día de eso, no me querías dejar salir con el pinche top ¿Ah? No me querías dejar salir con el pinche top Porque Estamos en Barranquilla Mirá, no me voy a ir abrigada ¿Qué pasa? No, no me voy a ir abrigado Yo voy a ir abrigado Ay Me lastiman, chicos Yo voy a ir abrigado Yo voy a ir abrigado como que se ve más bonita, ¿no? Y ya, ahorita va a hacer las trencitas que tú no le estamos haciendo, porque tú no le estamos haciendo porque tú no le estamos copiando. Y ya es... Bueno, no está casi lo que ha esperado. Y por ahora sí, a la maquillarme. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! No, 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 no. Iré a conocer la gafito de... ¡Y ya! Y ya, ese es mi off-line. Cuenta que me peinen y ya estamos ready. La mánica tengo que ver de persona. Hasta tiene un cuerpazo. Así se acuerda. ¿Vamos redes? ¿Vamos a ir con Mari? ¡Ready, pues! ¡Uy, sí! ¿Qué? Te tocaba, chaqueta. No, es para que me hicieras el live. ¡Aaah! ¡Marica, rea! Yo también tuve que... ¿Cómo se iba a salir así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con otra chimba, pero no se ha venido. ¡Qué, Alex, Natalie! Te necesitan de no ser chido. Ay, voy a pasar por la guitarra en hacer live. ¡Ay, qué pisar! Estoy más cerquita. Ay, también está la... La, la... La Alex, ¿esco? Ay, mi amor, de novia. Es otro problema. ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. Mi amor, estaba haciendo pezino. ¡Shh! No me digas nada. Mi amor, estaba haciendo pezino. No me puedes peinar. Vengo yo primero. así me dijo cuando yo le dije a kathy que vengo yo primero y yo pero fue jugando después yo le digo la pinche alex porque ya me terminó de maquillar rápido y tú tienes el cosito de cejas de pestañas perdón lo prestes llegó llegó el lugar no no lo tienes como te ponen las pestañas bueno hijo amor va a cortar tu celular bebe cataly bebe cataly bebe cataly tienes el cosito de pestañitas en el comedor creo que el de peinar voy para allá y para allá voy para allá más de más de más de más de más de más de vuela le dijo hola bebes y tasha ya cogí el celular de bello estoy muy pronto ya cogí celular de sur y para hablar con vos escríbeme todo lo que quieras Vamos a peinarnos Chicos, las pestañitas La misma mierda, pero Pero me hace sentirme ¿Veis, Yuri? Acaba de ver su galería ¿Veis? 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 Yuriyesta Ah, no te voy a colocar un collar. Para el otro hiperfutao, como mundá me lo voy a hacer. Re. Hola. ¿Qué pasó con mi celular, amor? No, que voy a revisar. ¿Revisale? Revisalo, revisalo. Estoy hablando con mazo. Ahí se encuentras algo, a ver. ¿Encontras algo? No, no, no. ¿Qué me das? ¿Me entiendes? Me gustó. Ubicación. No, supongo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Yo no lo agarre. No lo agarre. Joder, puta esa mundá. Porque es mundá, vale. Es estresada. ¿Qué es estresada, pal? ¿Te lo hago yo, mi amor? Sí, yo te lo hago. Sí, terminado. Sí, me lo to. ¿Qué me sale esa mundá? Che. Bueno, estás perfecta. Simplemente tienes que recoglir ya. Por eso, es que no, cada vez que lo limpio me quito pu... Me gustó, no me gustó, sabes, no me gustó. Amor, si te quería más, me dices de una más, por favor. El outfit de Yuri todavía no está terminado porque Ella no sabe aún qué ponerse Ella dice como amor O sea, love en inglés Y no sé la verdad A ver, tú hazlo A ver, tú hazlo Sí me quiero tomar fotos, pero hay que ver, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Qué pasa? Porque ahorita todo el mundo está apurado Ay, voy a avisar que el carro llega a las 7 ¿A las 7? Ay, no, Juri, que acabamos algo Llega a las 7 el carro Sí, Cata, la única que faltaba Pero Cata se aprende rápido El que sabe, sabe Igual son las 6 y 9, bebé Alcance el resto Creo ¿Ya faltó a Juri para que termine de maquillarse? ¿Hacemos algo? ¿Qué tienes pensado? ¿Tengo qué? ¿Qué tienes pensado? Porque podemos hacer Porque podemos hacer tipo como Como Mahababani va a bailar algo de Bad Bunny O también Hacer Ahorita, actualmente Sonidos virales de TikTok Pero no tanto como baile Sino como de pronto comedia ¿De comedia? Lo que tú me digas Ay, no, no sé No sé qué video ¿Buscamos ahora? Sí, buscamos Entonces primero hagámoslo de las historias Pero ¿sabes qué estás pensando? Como hacer un baile en el concierto O sea, como vamos a llegar temprano Entonces las luces van a estar así Y lo podemos hacer como A ver el concierto O sea, que se vea como la tarima Pues no acaba Sí, es mejor Aquí podemos grabar las historias Ni tanto ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué quieres decir en las historias? No, más bien yo creo que O mejor yo ¿Por qué? O sea, ¿qué quieres decir? Es que hoy no podemos decir algo como de promoción ¿No? ¿Por qué? Hoy solamente es como El tema es Bad Bunny O sea, como que Hola, no sé, hola chicos Les presento aquí a este odontólogo Que es súper top en Cali Con el vamos a ir a Bueno, algo así Todo Eso va a ser antes de salir Y podemos hacer como Dos, tres Con alguna canción de Bad Bunny Y etiquetarte a ti, obviamente Y así Y en el concierto En el concierto Ajá, en el concierto O sea, aquí y en el concierto Y grabar un baile en el concierto Ok ¿Va? Ok, va Entonces esperamos a O primero lo hacemos contigo Petita, muy duro Sí Pues, pero yo ¿Dónde está el celular? Vamos a tenerla Un momentito ¿Dónde está el celular? Está ahí, mira Yo creo que ya me quedó Mira Estaba sufriendo por hacerme El pinche delineado Yo creo que ya me quedó Wow Sí Sí, a ver Esto me va Quedó más abajo Pero eso no se nota ¿Sabes? Yo hago así Este quedó más abajo Mi amor Pero mira de frente No se nota mucho Pero si se nota Risto, mira Mira Este quedó más así Este quedó más abajo Estoy arrecha Ya estoy muy arrecha ¿Estás arrecha? Siempre estoy arrecha Mentira, mentira ¿Sabes qué es? Mentira Bien hecho, por puta Se lo pio Bien hecho, bien hecho Ay, marica Eres tú, hueón Eres la sal Marica, ya me estoy quitando Toda la base Ay, no, es que ya me están viendo Ustedes y me siento más nerviosa Marica, se te ha ido todo Qué bueno Eres una perra ¿Lo sabías? Sí, ya sé Soy una perra Hermosa Marica Chica, yo No sé por qué está uno Marica, yo me la había hecho Marica, yo me la había hecho, hueón Es tu mamá Es tu mamá Ya tengo una roncha en el ojo de tanto Chica Marica, yo que se cagó No sé por qué está uno ¿Se le rebotó el maquillaje o qué? Se rompió Ay, qué pisos Te cagaste Qué pisos Es una perra No, marica, yo ya me quité todo el maquillaje Ay, mira, yo con un parche negro aquí No 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 Coño, coño No me sucies, pana ¿Cómo, cómo? No Bueno, tengo unos así O no Ya tengo los ocho Marica Entonces, ¿viste? Mierda, qué huepunta Qué huepunta La mundada Ya este me sale Vamos a respirar todos juntos ¿Sí? Ok No, marica Pero qué pasa Pero qué pasa Ya voy a ir Hola Mi Valeria Ya, hola, ¿cómo está? No, marica ¿Soy huepunta? Ok, déjame, cari Me doy tensión ¿Qué pasó, marica? Estoy arrecha, mano Estoy obstinada con esta mundada Ya me estoy molesta Marica, ¿estás pachaseando o de verdad? No, de verdad Estoy molesta O sea, no me sale, marica No me quiere salir esa mundada O sea, no me huepunta Raya, marica Eche ¿Tú crees que toda mi vida Es de mamar gallo? No Sí Tu mamar gallo todo el tiempo Yo mamo todo el tiempo Pero no gallo El gallo Aquí me mamas el gallo No El gallo, qué feo La galla Coño 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 Coño, ¿será? Coño, ¿será? No Sí No, mira No, no, no Solo bórrele un poquitico aquí, amor Poquitico Tengo miedo No, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo Creo que no he borrado nada No, esta pie está aquí arriba No, 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 no ¿Sabes qué? Ya está perfecto Ya está, cállame, lo tapa Este Amor, necesito base No, esa no me gustó Como quedó Quedó como Para arriba Así como Curviada Y no me gusta Yo me llegué a la raya hasta el ano A ver, tío, mira No, amor Se tiene resolución Ay, amor Si me lo dañan Me la vas a decir tú Mira Mira, aquí tiene Ven, déjame limpiarme Yo Dale, dale Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pirate Es que no ¿Esto qué? ¿Es una pestaña? Ah, no Ay, es que esa hijueputa Pestaña tampoco me deja hacer nada, compadre Ay, no, amor Límpiame tú Yo no veo No veo bien Porque la pestaña no me deja ver bien O sea, límpiame esa rayita Que tengo ahí arriba Y Ya, como Ya, no, es de realidad ¿Ya limpiaste? Tan rápido Un besito Otra vez Mierda, se me olvidó No Lo único que tienen que hacer es eso Rellenar Pero no hacia abajo Encimita Bájalo Bájalo, 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 bájalo No, bajo Este quedó chusco Este quedó lindo Mirá Este no me quedó lindo ¿Te lo haces otra vez? No, que por qué Pereza No Alí se ve muy mal Mírame Alí va a decir que sí No se ve, marica Eso no se ve Mira, mira, mira Arrínate de abajo Y te voy a ir ya ¿A dónde? Ya abajo Marica, eso no se ve ¿Eso? No Bueno, ahí también ¿Dónde? ¿Acá? Toma, hazlo tú A ver Que es que no veo por la pestaña, amor Estoy igual Sí, me cayó Yo lo veo igual No, mamá Mami, ahora este se ve más grueso que este Porque abajo no tenía Y aquí yo tengo abajo Sí Bueno Acompañaron A ver mi crisis Bueno, ya no pasa nada ¿Se te ha escuchado? ¿Me escuchaste? Todos te escuchamos ¿Sí? Criter Yo quiero que Yo quiero que Yo quiero que Igual vamos cerca Re Ay, quiero llorar Ay, bebé Se ve que se me cayó la base, ¿verdad? Aquí estás No tanto No tanto, pero sí Ay, te quedo ¿Qué opinas? Hola Perdón Yo sí que parruinaba De todo ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de mi súper delineado? A mí no me gustó mucho A mí sí me gustó No ¿Me das labial? Ay, voy a sacar Y ya me echó vaso aquí Porque no tengo vaso Se me ve Mira, se me ve Como se me ven las pequeñas Mira Eso no fue un pedo Por si acaso ¿Te cagaste? No Ay, marica Deja de cagarte, Yuri Me cagué Te cagaste Mira Se cagó Mira, tocó limpiarlo Amor Está bien Ya, se le fue Vale, va a puta Yo me estaba riendo hoy Ay, se leñaba No me gustó Marica Bueno, a ver Sí me gustó Estás linda, Yuri Estás preciosa Estás guapa Date un besote ya Y no voy a dar un besote No sé, parece que estás guiando Es que no sé Estás guiando Ve a hacer la historia con Felipe Ah, wow, wow ¿Cómo? ¿Cómo hay que hacerla? Para ti, para ti ¿Cómo lo haces, teto? Ay, ya Ven, ya sé cómo hacerlo ¿Qué vas a hacer? Va a grabar ahí ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver, a mal, pues Más de nuevo Y yo también, también estoy sola Y yo Cuando quieras me maquillas Me peinas ¿Te peinas? ¿Te peinas? Sí, amor Ya, dame un segundito Te voy a maquillarme Y ya Vale Bueno Te perdono porque Porque me caes bien Si no No me cayeras bien Pero yo te amo Yo también te amo Mentirosa Eres una mentirosa Tú no me amas Mánica, ¿cómo vas a decir Que no te amo? Júrame que no te amo No, porque tú Tienes que decir Te lo juro que yo te amo Mánica Ya te dije Te lo juro que yo te amo ¿Por qué dices que no te amo Si yo todo el tiempo Te digo que te amo? ¿Por qué me amas? Porque siempre estoy para ti Oh Yo solo quería escuchar ¿Por qué? Porque Eres increíble Es un corazón demasiado lindo Tu nobleza Tu simpleza Que no tienes Ya se iba a decir Ya se iba a decir O sea, sí No, no, no Pero no Si lo tienes O sea, sí Sí, bebé O sea, has encontrado Una parte muy bonita de ti Que, pues no sé Lo estás descubriendo O sea, como lo estás descubriendo Experimentando Y es eso Es la nobleza ¿Qué te representa la nobleza? O sea Una persona sencilla Que escucha Que reflexiva O sea, eso Estás experimentando Y que es súper bonito Tú te vas a conectar Te conecta Tu corazóncito Con mi corazón Que no tienes Gente, amor Yo te amo Tu corazón frío Frío Yo te amo porque Te extraño a veces A veces Bueno, a veces no Todo el tiempo Siempre Todo el tiempo Y siempre te digo a ti Cuando Cuando literal No, tú no me extrañas Nunca me escribes Ay, Alex Esco Alex Esco Alex Esco No, tú nunca me escribes Por eso ya me escribes Ay, Alex Tú se hablas de mierda Alex Esco No, Alex Yo he tratado de cambiar eso Y le he escrito A Cata y a ti Más seguido Una vez, amor Una vez ¿Una vez? O sea Todo ese tiempo Solo lo escribes Pero es que Porque estamos Y me dejas de visto Pero no No, porque Era porque Estábamos hablando Más seguido Y tú sales y dices Ah, me pediste una foto No me acuerdo Que me pediste Yo te la mandé Y no me volviste a contestar Más Ah, porque pues Era otra cosa Y no acuerdas Te lo dijiste Hola, mi amor ¿Cómo te ha ido, princesa? Claro, tú no me podías decir Bebé, ¿y qué haces? ¿Qué más? No, tú no me podías decir eso, ¿no? Ay, ¿me regalas? ¿Qué? ¿Lápiz? Sí Para meter Un hijo de culo Ay, que estoy llorando Estoy llorando por ti ¿Por mí? Sí Bebé Haciendo Epa Epa Me quemas un culo El ojí Son las 6 y 25 ¿Sabes que llegaron por notas a las 7, no? ¿Quién llega a las 7? Hola, mi amor Vayan a seguirlo y este ¿Quién llega a las 7? El carro Sí, le pueden prestar ¿Cómo? Sí, se puede ¿El baño? Sí Obvio Es su baño Ah Ah Pinchelis, esto no me quiere peinar De su novio, Faith Yo estoy detrás de Alex porque Alex me tiene que peinar y no me voy a peinar Sigue Ay, no, pero ¿qué? ¿Sabes qué puede ser? Qué chévere Las historias quedan chévere ¿Te gustaron? Sí, me gustaron ¿Te gustan así? Voy a decidirlo y estoy muy bien Pues yo soy súper extrovertido, o sea, me re bobo Por eso yo soy así, no necesito elan ¿Sí, todos bien? Sí, todos somos bobos aquí en esta casa Todos somos bobos acá Mi amor, deberías de presentarlo en el live, vení Yo lo presenté ¿Ya la presentaste? Sí, yo dije Bueno, mucho gusto, soy el Dr. Felipe Salgado, mi uno de los 70 pesos ¿Qué? A ver, estoy todos los días Nací en la ciudad de Cali Cali, a Jalcón Y está soltero Estoy soltero, 100% soltero Y me voy a cantar todas las canciones con Yuri Vale hoy Es un testa, weón Ahorita lo vamos a ver borracho Sí, re Ahorita él está aquí No, no, llorando Aquí estoy con los cinco sentidos Pero ya ahora vamos a estar dejados Marica, yo siento que yo voy a llorar culé poco Culé poco Y todavía gracias a él es que damos el concierto en palco O sea, bastante Porque nos robaron los palcos Pero la miro y me acuerdo de esto ¿Me hace labio? Amor, que no lo tengo yo que estar en su palco Amor, este pantalón me tiene bien estrizada, la virga La virga Ay, ya que no sube yo A mí tampoco, mira que yo lo enrollé hace como un minuto Sí Ay, Céssico, amor Alí, Céssico no nos quiere, pero... Ay, no, ya me rendí ya Ay, hola No, no, no se puede sacar el poco en el baño Porque como tiene las cámaras Amor, pues vete por los puntos Amor, a canalla Aquí ningún like te ve Ah, no, aquí ¿Qué haces? Se va más ¿Se va a estar bajo? ¿Ya? Tan tierna, mi novia ¿Qué haces? Está ahogando Tan hermoso Ay, yo me eché desodorante Sí Pero, vamos a echarlo mejor si acaso Porque no son casas, mi boludo Y yo odio el olorazo ¿Vamos a hacer una vez que estás haciendo? Las trencitas Yo no me heces 30, ¿en serio? Sí Ni siquiera el problema es este Yo vistiéndome, boludo, tres segundos Maquillándome Bien, vamos a pedir desodorante Vamos, vamos a echar un desodorante porque ya ¿Dónde? ¿Dónde? No, sí, vamos a echarlo otra vez Echemos otra vez porque ya ¿Quién nos regala esto? ¿Dónde está? ¿No lo trajimos? Por eso no me voy a pedir desodorante Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Esperándoles Yo creo que es re lindo Estoy diciendo que habrá un curso Cuando yo Bye catarata No creo catarata Ah Vigilar y así Ah Exacto Re Eh ¿Qué decir? Tiene Me da pena pedir ¿Qué? Tienes desodorante En ¿Qué? 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 Ya, aprovecha Yo creo que ya Y serían solo los labios Pero primero Limpiátenlos por un palito Bueno, primero me tengo que peinar Las ¿Duría que estás? Vení Corre Ah, bueno, sí Mientras Yo lo metí Cata, gracias Bueno, Aleja ¿Aquí, amor? Adiós Adiós Uy, Valeria ¿Ah? ¿Qué vas a ir soportando? ¿Y el baño estoy desocupado? No, exacto Vení, vení Hey, ma Gracias, Aleja Ay, gracias por mi Sobre el auto Con mucho gusto Maravilla Pero welcome Pero sirve Hola Mira, Miki, me amarré Eso, por favor Por por ser Mira La cola Pero amor Tienes que apretarle Por eso Me zafó todo ¿Lo quieres? ¿Lo estás apretado? Pues tampoco Porque ya siento Que voy a vomitar El pollo No, no, no Estoy azarada Porque ahora es el aceite Y yo no tengo nada ¿Por qué me trato tan feo? ¿Qué es tan feo? Amor Es que tengo que ver transitas ¿Quién es casi el transita si ponía esas transitas? ¿Se acuerda está afuera? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es tan feo? ¿Qué es tan feo? Amor ¿Qué, amor? ¿Tú sabes hacer trenzas? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y si se dé trenzas? ¿Sabes hacer una trenza? Sí, sabes Mánica, ya se me traen mucho las trenzas Pues tampoco, ¿sabes? Sí, yo creo Que si se dé trenzas ¿Cómo así? ¿Sabes hacer trenzas? Sí, yo las sé hacer Solo que no me las quiero hacer yo mismo Buenas tardes Le puedes ayudarme a hacer las trenzas Mientras tendrán Está bien, pero Le puedes hacer las trenzas a tu novia A mí sí ya sabe como ella ¿Qué onda te pasa? ¿Dónde está? Aquí ven Las tijeras ya la fría Esperando a mi novia Vamos a esperar ¿Aquí no están las tijeras, amor? No Sí Míralas ahí, pásamela Sí Yo no tengo que la hispanada Yo tampoco tengo Míralas ahí, pásame Venga, acá pero Venga, acá Poco lo tengo ¿Cómo por acá? Eso sí Míralas ahí, pásame ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí Sí Ven ¿Qué onda? ¿Qué onda? Por aquí está como bien rico, porque está como frío por aquí. O sea, hay que mojarse. ¿Te hago las? No, no. Al menos dos. Aquí, una acá y una allá. Porque se ve acá. Pero como tú no me la quieras hacer. Ya te la hago. No se muera nada. Lo hice. Sáqueme la cintura. Pero tú no me hagas ya. Marica. ¿Eso? 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 Esa. 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 ¿Por qué tú no me escribes a mí? No. 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 Tú esperas que yo te escriba a ti y tú no me escribes a mí. Porque tú me dejaste en vista. No. Es mentirosa que tú me dejaste en vista una vez, así que estamos igualita. Bueno, porque tú me dejaste en vista. Nada que ver. Porque tú no respondes. Yo te he contestado todas las historias. Pero ¿cuántas veces te tengo que decir que por Instagram? No. Sí, sí. Gracias. Ya se acuerdan. Sí. O sea, como que me dañaste. Se dañó el corazón. ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Sí. Tú sabes cómo está el listo, ¿no? Yo no sé qué le pasa a ella, Marita. Ay, pues. En fin, no pasa nada. A ver si puedo aceptar las tres. Ella desde que llegó a los 300. ¿Cuántos llevas en Instagram? 300 mil. 300 mil. ¿300 mil? Desde que llegó a 300 mil, ella se creció. Espérate, quiero intentar algo. Quiero ver si lo puedo. ¿Por qué es que yo les hago conmigo de esas? Ven, eso ya. Bueno, mira. La idea es que yo voy a dejarme estos dos cositos aquí por fuera. ¿Te lo vas a hacer a Liz? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Me la quieres hacer tú? No. ¿Cómo tú quieras? Hazme nada aquí, mi amor. Hazme esto, mi amorcito. No, no, no. ¿Puedo ver un poquito aquí? Mi amorcito. Sí, sí. Vámonos. Ven, me adelgace. Marica. ¡Marica! ¡Marica! ¡Re! Esto es por el corset. Todo esto es una ilusión. Y por lo voy a emitir. Me gusta el resto. Mi amor me va a darme de este lado y Alex me hace de este lado. ¿Qué me hace? Yo tengo del lado y el otro lado te la hace a Alex igualmente. Así como lo estamos hablando en este momento. ¿Tú sabes hacer trenzas? Sí. ¿Por qué te las haces tú? Porque eres una floja. Porque yo no sé hacer trenzas a mí misma. ¿Dónde las quieres? Igual que esta. Adelante. ¿Esto me echó? No, no, no. ¿Aquí? ¿Esa? Epa, ahí. Ok. Ahí están iguales, ¿no, amor? Ajá. Ok. ¿Las quieres allí? Sí. ¿Pero cómo las quieres? ¿Pegadas? Sí. A ver, ¿cómo se ve pegadas? Bien. ¿Cómo es? Lo que pasa es que se ve chimba cuando la haces de acá, porque si la haces muy aquí, se va a ver como... Como la muerte de Alex. Entonces, aquí. Cuando tú sabes. No. A ver, yo la voy a hacer de una manera. Si no te gusta, te lo haces. Amor, me estoy conmigo. ¿Qué pasa? 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 Creo que me ha adaptado. Me ha siento diferente. ¿Sí? Ah, porque tú estás empezando desde arriba. No tan arriba, no. Yo si yo trago así, tú me haces. Claro que en mí, claro que en mí. Qué risa, weón. Te aluquearías. Ay, Marica. ¿Qué? Eso está enredado. Eso está enredado. No, está enredado. No, está enredado. No, el que tiene mucho cabello, weón. Ay, cabrón, yo tengo un cabello largo. Mi caballo. Mi caballo, weón. Yo aquí un año, weón. Marica, ustedes por qué nada pueden tratar bonito. Cuando ustedes se juntan, me hacen bullying. Alex y Cata. Alex y Cata. Yuri, Yuri, Cata. Alex y Cata. Sí. Esto no es bullying. Esto es bueno. ¿A quién no le gustaría tener el caballo así? Loca. No, porque... Ma, siéntate bien. No, porque alguien dijo que... ¿Tú me dijiste algo de caballo? No. No. Marica, yo escuché. Tiene el pelo de caballo. Me gustó más la mía, ¿sabes? Que la de Alex. Qué caballo. Pero acá, aquí está. Está peor, entonces, va acá. ¿Te la hago hasta abajote? No. Hasta aquí también. Marica. Se ve el cabello así al final. Y... ¿Y cómo la... ¿La amarramos? Yo no sé. No tenía... Sí, amor, pero está en maleta, weón. Deja a mi novia. Quítate. Me vuelvas a... ¿Cuál te gusta más? No. No quedan igual. Au. Sí quedan igual. Ajá, dime cómo me amarró. A ver, Alex. Vení, vení. Ya ves, quiero buscar como vosotras. A ver. ¿Por culpa de quién? No sé si se ve que era aquí porque el pelo va a estar aquí. Una pobre mujer con dos manos izquierdas... Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Sí, estás bien. Muy bien. Estás bien. Estás bien. Sí. 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 Pero aquí se soltó, creo. Mónica, a mí me encanta cómo se ve esto con miel y negro. Qué amor. Mira. Me encanta, ¿síerto? Sí, no me lo he querido tendrán para eso. Sí. Se ve como... como lindo. Ajá. Ajá. ¿Quieres que me... ¿Puedo intentar? Es que no sé, porque... Lo que quiero es un poco más tresita. Lo que me vas a hacer, Alex. Ya. Y le voy a meter las árboles, ¿no? Yo no la abro. Me voy a terminar. Alex, ¿me vas a meter las árboles? Sí, a todas las voy a meter las árboles. Es difícil abrirlo. Ya sé. Marica, es lo que estoy pensando porque ella se puso que es poco y se enamoró el resto. Marica, porrera. Qué puta. Pongamos a las bonitas. Y yo chavo, me voy a poner algo. Marica, Yuri. Marica, Yuri es como el hermano mío. Re bonita. Pero si están iguales, ¿no? No, esto se desarmó. Pero en dónde queda esta. Esperá, Adela está aquí. ¿Cómo te pones esos huequitos para yo hacérmelas también, para que no te demores tanto conmigo? Abrirla y ponerla yo, un cerro. ¿Cómo se abre? Con una aldea. ¿Con una aldea? Que lo que pasa es que están duras. Por eso que yo me morí tan mejor que me rompí la onda. ¿Por qué está tan duro? No está a quedar como... ¿Qué dices, amor? ¿Estas o estas? Estas. Mil veces estas. ¿Estas? Sí. ¿O estas? A mí no sé. Pero tú te quedas nerviosa. Cuidado a la madre, hijo de punta, punta. Uno puede tener privacidad, que está montada. Marica. ¿Para qué se acerca? ¿Es un puto baño? ¿No? Ya. Coño, no sé cuál, mi amor. A ver, ponte las otras. Ve, volvamos. Ok. Marica no baja. Ya. ¿Eso te gusta? Sí. Sí, ya te lo subí. No, tú te hagas la boca. ¿Eso o eso? Eso. Eso. Yo la soco. Ya la soco. Eso es lo de no. Eso no se nota muy bien. Pero me compresé de las orbitas y más. Pero son de la chiqueta. Las sienes sigan por aquí, yo no tengo chiqueta. ¿Las? ¿No? ¿Me vas a ir así? Sí. ¿Imposible? Yo me voy a ir así. Marica, te vas a cajar de frío. No, sí. No, sí. ¿A quién sabe? No, tú vas a cajar de frío. Yo le dije eso. No, no, no. Me voy a ir así. Yo todavía quiero ir sin este chañeco, la verdad. Yo no me quiero ir con Cháñez. Conmigo, conmigo. 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 Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. 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 Ya nada, se me emocionó Es que estas son muy grandes, pero mi pregunta es, amor mío, mi vida, no me la voy a poner casi, nada más para la foto, sí, porque tú no puedes utilizar casi capas, no, o sea, no por mucho tiempo. ¿Las son las tijeras? No, se las llevaron la... ¿Sí? Es que siento que estas combinan más como el bolso. Oh, es verdad. ¿Cuántas me pongo acá al lado de mí? Yo más que aquí, va, no. Más que yo voy a intentar. Como una madre. No, 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 no. Madre, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Pues mira, eso se solucionará rápido. No sé qué todo, ¿eh? Sí, ya son las 6 y 43. ¡Ay, Jorge, no me he peinado, pues! ¡No! ¿Así estás hermosa? Peiname, peiname, peiname. No, bebé, nada más son unas trenzas acá y ya. Madre, ¿qué se me metió, bebé? Amor, ya que me hagas las trenzas, por favor, por favor, mira. ¿Me sirve que te vas a entregar así? ¡Puta! Después te ponen las argollitas. Si no me ha hecho ese problema, no. No, pero... Oh, ve abriéndolas tú. Eso lo estoy haciendo. Ajá, epa. Ay, mierda, ¿cómo lo apague? Ah. Para que tú las vayas abriendo y ya se iría a ponerlas mientras ella me hace las trenzas. Ay, que está difícil. Esa vía es muy dura, mi amor. Es demasiado, ya. Entonces yo me tomo liguitas. ¿Hay liguitas? Es más fácil, más rápido. ¿Cierto? Sí, liguitas. ¿De qué color tienes? ¿Tienes blancas? Sí. No, esta no. Esta no. Esta no, esta no, pero no te vamos a ver acá, ¿no? No, esta no. Bebé, adelántame las trencitas y... ¿Qué te haces? Esa. Porque de acá, ¿no? Como te la ves a este. ¿Sabes hacer trenzas, no? ¿Segura? ¿Nunca te he visto hacer trenzas? Porque nunca más veía que te hagas. ¿Quién te hizo ese gatito, mi madre? ¿Qué, amor? ¿Tú mi mente la hiciste? Sí. ¿Me puedes hacer esto? Yo te la hago, mi amor. Gracias. Ven, yo voy a abrirte las argollitas. No, 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 no. ¿Listo? ¿Cómo hay que abrirlas? ¿Así o así? No, amor, si te está diciendo eso. Eh, lo corté pañapita. No, amor, que está quedando muy flojo, mi amor. O sea, que quede más, más trenza. Amor, no, 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 no. No sé, ¿qué se hizo ahí? Tal vez tenga pena. Este no va a tener que ver, ¿no? Sí. No, ese no me lo hiciste, es tu hijo de puta, dale. Mierda, marico, dale. No, madre, ya. Eso no lo hice yo. Baby, mientras me va haciendo las trenzas, puede ir haciendo un pinche medito alto. ¿Te pegaste? No, me estoy quitando una puta. Me marqué a eso. Tú puedes, mi amor, tú puedes. ¿Así? Amor, pero no, no. No, amor, ahora sí, no lo digas. Ay, no estoy haciendo trenzas. Yo sí que sabía. No, mames. Si no, no sabes, ¿qué es esto? Bueno, ¿sabes qué, mami, huevo, pana? Yo me hago mi monta yo sola. Marica, ven, yo te lo hago. No, 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 ven. Bueno, pues, puta, ahora sí, careteo. Es que quien le mande pega ahí en el mío. Como las áreas, las áreas del ajo. Las áreas así. Mi amor, un poquito más adelante. O sea, un poquito. Espera, espera, espera. Ahí, ¿cierto? No, un poquito más. O sea, acá, aquí. Son estos mechones. De acá. Es ese y es ese. Así, ¿lo habrás, sí? Sí, bueno. Al entrar aquí abajo. No sé por qué no costan mucho. No, no puedo hacer para mí, es muy difícil. Esto se puede abrir a jae para del ladito. ¿No trajiste más? Déjame en realidad cuando te voy a hacer mucho. Déjame en el mambo y yo el frío. ¿Vas a hacer trenzas? ¿Así como esta? Pues como esa, así, básica. ¿Te ayudas? Sí. De este lado no me voy a poder adelantar con alguien. ¿Por qué sientes que estamos afuera? ¿Estamos afuera? Sí, hacemos la sierra. Me siento toda grande aquí. Damos un... ¿Cogiste los moñitos? Sí. ¿Los moñitos? Un poquito más, o sea, que empiece... No, 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 exacto, que quede como... que empiece como desde acá. ¿Abajo abajo? Ajá. Que empiece igual que esta. Es que yo creo que saber qué hacer, la mano puede caer. O sea, no voy a... ¿Es que si lo abro con la gente se me partió? No lo hagas. No lo hagas. No lo puedes hacer hoy. Hoy no, hoy no. Hoy no, hoy no. Ya después pueden ir al doctor. Sí. Chaqueta. No voy a usar chaqueta. Tienes que llevar un buzo. Sí, voy a llevar uno para la foto y eso no. No. Ah, no, para la foto no. Yo llevo una chaqueta, pero yo creo que yo no me la voy a poner. ¿Cuál habrá calor? Va a ser calor porque eso es un poco de gente, luz y toda la vaina. Estadio. No, mucho. ¿No? ¿No? ¿Lo oí? Ese moñito tan feo ahí. Eres una tramposa. No, tiene que ser un caucho negro. Es que no es negro eso. ¡Rata! ¿Ya tiene? Sí. ¿Por qué se llama rata? Mira, aquí están los otros dos. Como que era una rata para sucia algo así es que es el bicho de él. Ok. Alice, ¿me puedes pasar argollas por ahí abriéndolas? Ya, ya las estoy abriéndolas. ¿Todas? Pero tú estás a ver varias, ¿no? Dice la rata que nos regaló un cauchito, porfes. Ya te traemos y te traemos. ¿Así? Yo prendo mi pelcina. Sí, así. Gracias. Ya se acaba de conseguir un caucho negro. No. Yo se la tengo. Mi amor, tan fácil que va a ser una trenza. Amor, disculpame por ser una... ¿Tú quieres que no sepas hacer otra trenza? Yo estoy diciendo estúpida, tú no. Yo me estoy diciendo mía. Ahí. Yo te voy a dejar esa puerta ahí. Luego me confunden con Chalusa. Literalmente. ¿Y tienes otra negra por ponérmela acá? Sí, ya voy. Eh... Viene en camino. Solución. Viene en camino. Perdón, te voy a tener que jalarme aquí un poquito. Tente ahí. Esto. Sí. Porque si no me queda fuego como el de Alex. No queremos eso. De los que unirse. No queremos novedades. Perdón, perdón. Perdóname. Tranquilo. Señora. Aquí. Toma. Gracias. Listo. ¿Dónde están nosotros? Listo. ¿Dónde están nosotros? Ay, esto que vamos a ver arriba. Huepucha. Que vamos abajo. Ay, marica. Se está nerviosa. ¿Quién le quita eso? Me da miedo reventar el cabello. Listo. ¡Ah, qué me lo ha acercado! Pero si sólo sí, este, yo me lo entré. Las otras arbolitas. Mierda. No, de este cabello creo que... Uy, lo quiero. ¿En serio? No quiero ser dicho. ¿No quiere ser el de las aulas? Claro que no. Ay, no. No, no lo quiero. ¿Verdad que me lo arroba. Si, hay que me lo arroba. No, espera, espera. ¡Ja! Ay, eso me dolió. Se lo he jalado, he jalado ¿Cuál? ¿Acá? Sí Sí, amor, por favor Ah, está bien, perfecto, gracias No me han repuesto las argollitas Pobreza Las argollitas No me han repuesto 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 las argollitas ¡Oh no! ¡Volví, chicos! ¡Volví, volví, volví! Escúpeme la vida, a ver. Yo no sé cómo era esta mierda. ¿Y si lo era esta acá? No puedo hacer tantas cosas en el tiempo y más cuando me estoy doliendo, ¿sabes? No puedo hacer tantas cosas en el tiempo. No puedo hacer tantas cosas. No puedo hacer tantas cosas en el tiempo. Paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho. No se me ponen culo, marica, no se me ponen culo. No puedo hacer tantas cosas. No puedo hacer tantas cosas en el tiempo. que tengo color hay ruido vamos a poner con esa canción Ahorita no entiendo No entiendo, ahorita no entiendo No entiendo, ahorita no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, ahorita 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 no entiendo Porque voy a ir 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 a